Diálogo directo. Doce horas con treinta y un minutos, doce con treinta y un minutos, estamos de vuelta en Punto Noticias, segunda emisión. La variante del coronavirus denominada MU ha ganado terreno en nuestro país, en especial en nuestra provincia, en la provincia de Pichincha. El 27.3% de los 458 casos detectados en esta provincia de la sierra está aquí, según datos con corte el jueves pasado del Ministerio de Salud Pública. Precisamente para hablar sobre la presencia de la variante MU, nos acompaña vía telemática el doctor Alberto Narváez, investigador, epidemiólogo y docente universitario, con sobra de méritos para hablar del tema. ¿Cómo está mi doctor? Buenas tardes, bienvenido, les saluda Lisenia Espinel, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. ¿Qué decir de esta variante MU, cuál es la diferencia entre las otras variantes que circulan del COVID-19 en nuestro país y por qué esta se ha vuelto prevalente en la provincia de Pichincha? ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Pichincha. Bueno, la variante MU viene, es una variante que se originó en Colombia y que recién la Organización Mundial de la Salud le ha planteado como una variante de interés. Entonces, todavía no pasa a ser una variante de preocupación y le definieron como de interés lo que significa que hay que investigar cuáles son sus efectos y en la población, porque genéticamente se parece mucho, su estructura genética es muy parecida a la variante beta a la sudafricana. Y la variante beta ya tuvo un problema en Sudáfrica que la vacuna AstraZeneca llegó a tener solo una eficacia bastante baja de no más de 10%, aunque en otros países ese problema no se ha repetido. Debe ser, a su vez, una variante que se quedó en Sudáfrica no avanzó más. Desde el punto de vista de transmisibilidad no es más transmisible que la variante original, pero en cambio sí es con una gran capacidad de mutar, perdón, con una gran capacidad de evadir la respuesta inmune del organismo. Ya comenzó a circular en Tulcán en el mes de junio, mientras en todo el Ecuador y en Quito estaba bajando la transmisión, en Tulcán subió a 120% el exceso de muertes y ya se denunciaron casos graves en vacunados. Y esa es la mayor preocupación que tenemos y teníamos con respecto a la variante Muno. ¿Qué significa, mi doctor, qué significa que empieza a evadir? Es decir, que no reacciona a los medicamentos, a los tratamientos? No, se vuelve resistente a las vacunas. Ya. Eso es el problema. Ahora, felizmente en Tulcán, que creo que comenzó ahí la circulación por las evidencias de junio, con la vacunación y el trabajo que han hecho de búsqueda activa de casos, oferta de pruebas, han logrado controlar este brote epidémico por la MU y este rato Tulcán tiene cero muertes en exceso y tiene muy pocos casos reportados en el Sistema Nacional de Información. El problema es que Quito es una ciudad con una densidad poblacional bastante alta, la transmisión es mucho mayor que en Tulcán y aquí ya por eso tenemos el 26%. Pero más me preocupa la variante Delta que la MU, ¿no? De alguna manera la MU debe tener algún nivel de resistencia a las vacunas y por eso ya tenemos 26%. Hace unas tres, cuatro semanas apenas estaba en 13%, en 13 o 16%. Ahora ya está 10% más y es posible que siga circulando así, ¿no? Pero de la experiencia de Tulcán ojalá esta variante no nos impacte mucho porque hay ya muchos casos en el Ecuador, en Quito sobre todo, de personas que vacunadas se han infectado, ¿sí? Y que están graves en hospitales. De 340 en un mes pasado, desde agosto a septiembre reciente, encontramos, de julio a agosto, perdón, encontramos más o menos que de 340 ingresos hospitalarios, 60% eran en vacunados y la mayoría en vacunados con segunda dosis. Entonces, eso es preocupante y esto puede deberse, porque las dos tienen la misma característica de la inmunidad, las dos cosas, ¿no? La Delta es mucho más peligrosa porque es mucho más transmisible que la MU y además también evade la resistencia, la inmunidad, es decir, puede volverse más resistente frente a las vacunas. Doctor Narváez, ¿cómo puede esto incidir o perjudicar en el sentido de que se produce esta presencia de la variante de forma predominante en la capital de la República, de la variante MU y también de la Delta que usted señala, en momentos en que los estudiantes retornan a la actividad académica presencial y en momentos en que también se inicia una nueva fase del plan de vacunación dirigida precisamente a estudiantes de 12 a 15 años? ¿Qué problemas puede ocasionar que esta variante esté predominando en nuestra provincia, por ejemplo? Bueno, lo que hay que tener claro es que en el Ecuador el año pasado ya tuvo este comportamiento estacional la transmisión, a partir de mayo igual este año, en el brote del año pasado de mayo, junio, sucedió igual, comenzó a bajar la transmisión muchísimo sin vacuna. Ahora hay que reconocer que la vacuna debe haber tenido un peso muy importante en la reducción de la transmisión, pero también el verano, es decir, el tener un clima más seco disminuye la transmisión de todas las variantes. Y yo creo que este rato estamos en una tregua temporal gracias al invierno, al verano, yo diría que todavía no se termina, tenemos días lluviosos y otros muy calurosos, y esos dos factores más el cuidado de la gente son los que están influyendo a que tengamos el periodo de más baja transmisión, pero ya no ha bajado más los últimos siete días, se mantiene estable el número de muertes y casos, y es previsible que una vez que termine la época seca, y tal parece que sí se está adelantando el invierno, tengamos la cuarta ola por, tanto por delta que se va a transformar en dominante, y que ya se sabe en todo el mundo está haciendo la dominante, y los ingleses con todo lo que hacen vacunaron más que nosotros, hacen mucho más pruebas, hacen rastreo de contactos, no pudieron contener la ola por delta, ¿no? Y nosotros creo que tampoco, entonces, ahí hay un error de parte de las autoridades, particularmente de la ministra, de decir que vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, cuando todo el mundo plantea que no se va a poder llegar con dos dosis de vacuna a la inmunidad de rebaño. Es decir, necesitamos una tercera dosis para llegar a la inmunidad de rebaño. Seguramente sí, porque usted debe saber que, por ejemplo, para Sinovac, la eficacia para evitar casos leves y moderados, y también para infectarse y ser asintomático, es de 50% y menos, por lo tanto, aunque esté vacunado, tiene la probabilidad de infectarse y transmitir esa infección a otras personas, que si no están vacunados, o están pobremente inmunizados, van a enfermarse y morir inclusive, y eso me preocupa porque los mayores de 70 años que fueron los primeros vacunados ya estarían este rato con una reducción de defensas importante y tienen el riesgo de que si la gente le hace caso, digamos, a las autoridades de decir, ya vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, ya todo está normal, no se cuiden, porque no hay que cuidarse, ya la mascarilla no es un brote y una ola bastante importante, con muchos casos, aunque con un número de ingresos hospitalarios y muertes mucho más bajo, que no nos van a saturar ya los servicios de salud, pero en cambio va a seguir haciendo muertes, porque el objetivo ya no debe ser solo la vacunación, el objetivo es eliminar la transmisión, y existen evidencias mundiales que es posible eliminar la transmisión con los recursos científicos que se tienen, que el país podría aplicar y que hasta ahora no lo ha hecho, como es las pruebas masivas, el rastreo de contactos, el control de brotes, de eso sí se está haciendo, pero hay una deuda en pruebas, hay muy pocos puestos de triaje para ofrecer pruebas gratuitas a la gente con síntomas y a los contactos de casos confirmados, eso no se ha hecho, por lo que vamos a tener cuarta ola tarde o temprano cuando el clima cambie. Doctor Narváez, ante esta realidad que yo no sé si nos vamos a librar, pero que ha pasado en otros lugares del mundo, esta cuarta ola, estos rebrotes, ¿qué debemos hacer? Mantener las medidas de bioseguridad que ya deberíamos estar acostumbrados a tenerlas, las autoridades por su lado, como usted dice, intensificar las pruebas diagnóstico con pruebas PCR, el rastreo y vigilancia epidemiológica, la secuenciación, ¿qué más podemos hacer para que esta cuarta ola no nos coja así tan desprevenidos y no sea tan mortífera? Las pruebas PCR si son, si pienso, muy eficaces, aunque si dan falsos negativos, son muy caras, en primer lugar y segundo, se demoran mucho en los resultados. Ahora en el mundo, desde agosto del año pasado, se están utilizando las pruebas de detección de antígenos, cuyo objetivo es detectar a los casos leves, moderados y asintomáticos para pedirles que hagan aislamiento y para hacer aislamiento de una familia se necesita, si son muy pobres, que el Estado les brinde alimentos, si no, no hacen aislamiento. Entonces, esas son actividades de infección, sigue latente, sobre todo con la delta que es 6, 7 veces más transmisora que la variante original. Por lo tanto, la recomendación a la población es seguir usando mascarillas en lugares donde hay mucha gente que darse poco tiempo, aunque use mascarillas, a usar doble mascarilla si no tiene una N95 porque las mascarillas quirúrgicas y las caseras son poco efectivas para la delta y mantener la distancia, la ventilación y evitar reuniones con círculos fuera de la familia muy amplios, ¿no? Es decir, evitar fiestas grandes. Y eso es lo que deben entender también los jóvenes que todavía no estamos libres de la epidemia, que todavía podemos tener consecuencias de muerte de familiares, aunque ahora mucho menos gracias a la vacuna, porque la vacuna sí es muy eficaz, más de 90% de eficacia para reducir muertes, pero no reduce en la medida que necesitamos la transmisión y por eso es difícil llegar a inundar de rebaño solo con dos dosis de vacuna, ¿no? Entonces, seguir cuidándose, mantener las medidas de bioseguridad que hemos mantenido hasta ahora y en los lugares públicos evitar las aglomeraciones de gente porque todavía no hemos, nos hemos librado de este problema. Como dije, hay una tregua por la humedad que se ha demostrado que tiene un, es un factor muy importante. Este rato la humedad en Quito es de 74, 76%, pero cuando pase de 80%, comenzará de nuevo la ola, la cuarta ola por delta, ¿no? Doctor, ¿qué opinión le merece, es positivo o va a ser más eficiente el hecho de que ya este proceso de vacunación se haya trasladado a los centros de salud? Es decir, la población podría acudir, entiendo yo, a los centros de salud que ha determinado la autoridad sanitaria para que reciba ahí su dosis contra el COVID-19 si es que aún no lo ha hecho, y ya no como se hacía antes en determinados establecimientos educativos o en coliseos, etcétera, etcétera. Bueno, todavía creo que hay un porcentaje de población mayor de 18 años que excede el 15 y en algunos lugares del 20% que no se han vacunado hasta ahora y algunos que no han recibido segunda dosis. Y una de las razones es por falta de acceso. La gente está tan pobre que no tiene dinero o no se da tiempo para ir a los puestos de vacunación. Tener un puesto de vacunación cercano es muy conveniente. Eso nos va a ayudar a que solo los que no quieren vacunarse, que al parecer no son más de un 5 o 6% en el país, no se vacunen, pero de todas maneras nos protegería. Y también tiene otro beneficio. Felizmente en Ecuador tenemos una red de frío en los centros de salud muy, muy buena. Y la gente, las enfermeras que trabajan en los centros de salud, vienen manejando las vacunas, sobre todo aquellas que no necesitan congelamiento de 70 grados como la Pfizer, por ejemplo, con las otras vacunas, la AstraZeneca, la Sinovac y la CanSino, la manejan muy bien en los centros de salud. Cosa que no creo que sucedió en este proceso de vacunación, en donde se privilegió lo político a lo técnico. Yo creo que hay una cantidad de errores tan grandes de ruptura de la red de frío en el transporte, en el mantenimiento. Pero existe parte de un comité técnico de la plataforma de auditoría de la vacunación que presentaron ya la vicepresidencia, en donde se evidencia que por lo menos hasta antes del 24 de mayo el manejo de la red de frío fue un horror, realmente espeluznante, y que puede explicar el hecho que mucha gente que se ha vacunado dos veces hoy tiene un riesgo porque no sirvió la vacuna. Entonces se cometieron demasiados errores por privilegiar el volumen, la cantidad de vacunados. En cambio, al trasladar a centros de salud donde hay gente muy capacitada y faltando ya no mucha gente por vacunarse, es muy, muy conveniente. Eso venimos pidiéndole al gobierno desde hace rato, de combinar los puestos de estos masivos con los puestos comunitarios y también con la vacunación en puestos móviles, casa por casa o barrio por barrio para alcanzar a la gente que no se ha vacunado hasta ahora. Doctor Narváez, ¿cuándo cree usted que podemos alcanzar esta tan ansiada inmunidad de rebaño? El presidente Lazo ha dicho que posiblemente en enero se aplicaría esta tercera dosis. Usted dice que para alcanzar esta inmunidad de rebaño necesariamente va a ser un requisito aplicar esta tercera dosis. ¿Cuándo cree usted que vamos a alcanzar o podríamos alcanzar esta inmunidad de rebaño? Este es un mecanismo, pero el gobierno podría llegar a eliminar la transmisión del COVID implementando el resto de medidas. puestos de triaje, todos los centros de salud, todas las unidades de salud de la red pública y privada deberían estar en capacidad de ofrecer problemas antígenos, seguir con el rastreo de contactos que no se ha implementado y que es una medida tan costo efectiva de la vacunación. Y en tercer lugar, hacer el control de focos de brotes que ahora ya se está haciendo porque no hay muchos casos y estar resultando por lo menos en los sitios que se ha hecho en Quito. Entonces, si hacemos eso, podemos llegar a decir tener la eliminación de transmisión. Eliminar la transmisión común y tener menos de un caso por cada millón de habitantes por día, 17 o 18 casos por día es algo factible si el gobierno no centra la atención solo en la vacuna, sino en las otras medidas y podemos regresar a una normalidad con mascarilla, eso sí, distancia y ventilación por algún tiempo hasta que se logre encontrar una vacuna porque no sabemos si la tercera dosis será suficiente para alcanzar inmunidad de rebaño porque eso implica vacunar a todos los ecuatorianos a los 95% de los que se van a vacunar con tercera dosis. Ahora, la indicación mundial es vacunar solamente a las personas con problemas de desarrollo de unidad y yo creo que ya es hora de vacunar a los adultos de 70 años que deben tener ya baja inmunidad este rato después de haber pasado más de 6, 8 y a 9 meses de la primera dosis, ¿no? entonces eso hay que cumplir primero eso entonces, pero podemos llegar a la normalidad sin llegar a la inmunidad de rebaño hay que vacunar el 95% y vacunar selectivamente a los de más riesgo de transmisión pero también de muerte con terceras dosis y eso todavía es un objetivo lejano porque las vacunas no están tan disponibles en todo el mundo como para poder seguir vacunando como fue un objetivo político del gobierno gastaron lo que sea es decir, compraron a los precios más altos del mercado creo yo las vacunas para conseguir el objetivo que ha sido muy bueno para el país pero que a la final es un objetivo político, ¿no? y no muy técnico por el hecho este de que el proceso de vacunación no fue tan bien llevado Muchísimas gracias doctor por su tiempo por la información que nos ha proporcionado en este diálogo el doctor Alberto Narváez investigador, epidemiólogo y docente universitario que ha estado con nosotros gracias doctor Narváez Doctor, muchísimas gracias 12 con 49 minutos en punto noticias de enseguida continuamos con más gracias y Gracias por ver el video.